Buenos días, Montecristian, Tomás, Irene, y a todos los que están conectados a Tigo Sport Radio. Así es, acá nos encontramos en el Colegio de Periodistas, donde don Henry Núñez va a oficializar su candidatura como presidente del Comité Olímpico. Elecciones que se llevarán a cabo el próximo treinta de septiembre. Buenos días, Henry. Don Henry, bienvenido a Tigo Sports. Bueno, quiero que me comente un poco sobre esta candidatura que hoy va a ser de forma oficial. Buenos días. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, hoy vamos a anunciar, ya ayer cerró el periodo de inscripción y revisión de parte de la Comisión de Asuntos Electorales del Comité Olímpico. Ya nos aprobaron tanto la papeleta nosotros como la papeleta opositora, entonces, a partir de hoy, podemos anunciar oficialmente el grupo de profesionales que me van a estar acompañando en esta papeleta para el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico. ¿Cuáles son las razones o qué lo motiva para buscar esa cuarta presidencia? Ya había hecho tres de forma consecutiva, ahora buscar esa cuarta. Bueno, yo creo que lo principal es siempre la motivación de darle mejores condiciones a nuestros atletas. Creo que el trabajo que se ha hecho no es solo de mi parte, sino de todo el equipo de trabajo técnico, administrativo, ejecutivo, en los últimos años, desde que hicimos el cambio en el Comité Olímpico, se ha reflejado en los resultados internacionales, pero todavía queda mucho margen de mejora. Si bien uno de los grandes éxitos que hemos tenido ha sido la obtención de recursos, todavía tenemos que seguir trabajando para una ley que nos dé recursos permanentes, tenemos que seguir trabajando para que Costa Rica tenga un centro de alto rendimiento, porque somos de los pocos países que no los tenemos, y tenemos que seguir trabajando también buscando una medalla olímpica. Hemos estado rozándola muy, muy cerca, pero creo que tenemos que seguir trabajando en equipo. Son muchos años de experiencia de parte de la administración, de parte del equipo interdisciplinario que apoya a los atletas, y hoy van a ver que el equipo ejecutivo que me va a acompañar son dirigentes con muchos años de experiencia que han levantado sus organizaciones deportivas, y creo que eso es lo que más me motiva. A nivel personal, sí, precisamente, desde el 2008 está vinculado con el comité, y estuvo 12 años en la presidencia, estos últimos 3 años en otro puesto, pero, ¿qué le motiva precisamente para buscar y mantenerse en cargos en el Comité Olímpico Nacional? Bueno, yo creo que mientras uno continúa teniendo la credibilidad de la mayoría de las federaciones nacionales que creen en nuestro trabajo, mientras los atletas olímpicos, la gran mayoría, sigan expresándome su apoyo y que creen en mi liderazgo, voy a seguir trabajando, ¿verdad? Para mí, la dirección de organizaciones deportivas es mi profesión, me preparé profesionalmente en esto, y así como cualquiera, un abogado, un doctor, un ingeniero, trabajan hasta donde aguanten, yo igual, tengo toda la intención, como les digo, mientras tenga el apoyo y la credibilidad de la mayoría de atletas olímpicos y de federaciones nacionales, seguiré trabajando, porque es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Bueno, hace tres años en las elecciones no hubo un grupo opositor, digamos, en las elecciones, ¿qué opinión le merece este grupo de Gabriel Atraña, liderado por Gabriel Atraña, que también buscan comandar el Comité Olímpico Nacional? Yo creo que es saludable para la democracia de la institución del Comité Olímpico, en realidad que puedan aspirar a otras personas al puesto. Algo sano que hemos tenido nosotros a través de los años desde que hicimos el cambio en el Comité Olímpico, es que cada cuatro años, y aunque el estatuto no lo indica así, cada cuatro años hemos cambiado por lo menos el 50% del Comité Ejecutivo. Le comento que en los últimos 12, 15 años han habido 21 dirigentes diferentes, con los que vienen ahora del Comité Ejecutivo de don Alexander, se quedan solamente dos personas, por lo que llegaríamos a 27 dirigentes y atletas olímpicos en la dirección del Comité Ejecutivo. Entonces, yo creo que esa rotación es saludable y fortalece al Comité Olímpico. Viendo, repasando entrevistas, mencionaba que de los 39 votos, usted había recibido al menos 30 votos de apoyo. ¿Siente que se mantiene eso así para buscar precisamente esa presencia del Comité Olímpico Nacional? Sí, por lo menos de los que me han expresado el apoyo y la importancia de que se continúe con el buen trabajo que se ha venido haciendo, así me lo han expresado, y yo confío y creo mucho en la dirigencia deportiva. Sobre todo, creo que los dirigentes evalúan el trabajo que se ha hecho. El cambio por el cambio es peligroso, ¿verdad? Yo creo que, y en eso los dirigentes deportivos y los atletas olímpicos creo que son muy claros. No es un tema de venir y proponer cómo llegar al cielo, ¿verdad? Si no es analizar la experiencia y el trabajo que se ha hecho, y yo creo que esa es la fortaleza del equipo que lidero. Somos dirigentes que hemos demostrado. Ninguno de los dirigentes que me acompañan en esta papeleta me han venido a pedir un puesto. Más bien yo los he ido a buscar porque conozco la trayectoria de ellos. Entonces yo creo que eso le da mucho peso en comparación con la otra papeleta que, bueno, es una papeleta que se hizo en los últimos días prácticamente, o en las últimas semanas, y yo creo que definitivamente la de nosotros es mucho más sólida. Estoy clarísimo con eso. Muchísimas gracias, don Henry. A ustedes las gracias. Don Henry Núñez, y haciendo oficial su candidatura, el grupo se llama Evolución Olímpica, así se presentan para estas elecciones que se llevarán a cabo el próximo 30 de septiembre, lunes, a las 7 de la noche. Así que ahí está el detalle, don Henry Núñez, haciendo oficial su candidatura, buscando ese cuarto mandato en el Comité Olímpico Nacional. Fuego con ustedes, compañeros, para más información de Antiguos por Radio, con la presentación y la presentación en candidatura de don Henry Núñez. Bueno, muy bien, gracias. José, ya es oficial, lo que era un secreto a voces, ¿verdad? Don Henry, recuerden que don Henry llega... ¿2008? En el 2008. Lleva 16 años. Lleva 16 años. Sí, sí. Y vinculado con cuatro, trabajando como gerente. Ajá, correcto. A la par de don Alexander Zamora, en los últimos cuatro. Que Alexander Zamora es parte de su papeleta en el 2008, cuando quitan a Jorge Nery Carvajal, que recuerden que incluso fue una sesión extraordinaria, que Jorge Nery dijo que es ilegal, y que Jorge Nery Carvajal tenía 22 años en el cargo, en el 2008. ¿Por qué les gusta tanto? No sé, pero les gusta, ¿verdad? Seguro el desayuno es bueno en el Comité Olímpico, porque se meten ahí y no quieren salir. Ojo, y no estoy hablando nada, no he hablado de lo que ha hecho o lo que no ha hecho. Estoy diciendo simplemente que llegan y es como que quieren pasar su vida ahí. Ahora, si no me demuestran que su labor es extraordinaria, pues perfecto. Pero lo que yo veo, cada vez que hay Juegos Olímpicos, vamos de mal en peor. Sí. De mal en peor. Hay una frase incluso que menciona y dice, el cambio por el cambio es peligroso, pero también el que se mantengan en puestos de poder por mucho tiempo, también de una u otra forma, puede ser peligroso. Recuerden que en el 2008, cuando Henry Núñez queda, junto a Silvia González, junto a Alexander Zamora, no recuerdo los otros. El lema en esa ocasión era que no era posible que alguien estuviera 22 años en el cargo, que eso no podía ser por el bien, y que ellos venían para una etapa y que vinieran otros. Ese fue el grito de guerra en el 2008, hace 16 años. Y hoy siguen y quieren seguir. El Comité Olímpico, recuerden una cosa, el Comité Olímpico administra fondos públicos para el alto rendimiento. O sea, recibe muchos fondos públicos. Ahí es donde aquella famosa característica de que el Comité Olímpico es una entidad privada, bueno, a ver, recibe fondos públicos, y muchos fondos públicos. Entonces es donde me parece que tenemos que ser muy rigurosos también en cómo se está canalizando ese dinero hacia el alto rendimiento. ¿De qué manera? ¿A qué disciplina se le está entregando ese dinero? ¿De qué manera? ¿Bajo qué finalidad? O sea, todas esas cosas hay que revisarlas bien y bueno, ver qué hicimos mal en este proceso porque nuestro alto rendimiento cada vez es peor y lo confirman los últimos Juegos Olímpicos. Nuestro alto rendimiento es cada vez más pobre, cada vez más pobre. Si aquí nos agarramos en los programas hablando del fútbol... Pero además, Montes, una cosa. Por ejemplo, estos Juegos Olímpicos, nuestra carta de presentación fue Brisa Génesis. Y Brisa Génesis no tiene nada que ver con el Comité Olímpico. De hecho, Brisa Génesis, su participación es internacional y su roce y demás porque ella se lo ha ganado. Pero no es alguien, digamos, en Costa Rica surtida por el Comité Olímpico para su preparación o demás. No se hace cuatro años lo de Kenneth Encios y realmente fue gracias al apoyo del Comité Olímpico. Ellos reciben... Es como que, no sé, Tomás Fonseca agarró y resulta que es un buen futbolista. Toda su liga menor, sus papás le ayudaron, pa, 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 pa. Cuando Tomás empezó a asomar al alto rendimiento, tome Tomás una beca de 800 mil colones. Así funciona el alto rendimiento en este país. Claro, de Licoder. La famosa beca de Licoder. Y más las ayudas del Comité Olímpico. Aquí el grave problema es qué estamos haciendo para potenciar el alto rendimiento. Sí, incluso escuchábamos las declaraciones que decía hay que aspirar a una medalla. Bueno, creo que queda una... Casi que en un deseo compartido por todos, el gran tema es el cómo. ¿Cómo van a usar esos fondos para conseguirla? ¿Cómo se va a trabajar para llegar en cuatro años a ser competitivos en algunas disciplinas donde se focalicen los recursos y que permita realmente tener aspiraciones reales y no un arresto individual o una buena jornada de un atleta? ¿Cómo se va a construir algo institucional para acompañar a esa llegada? Porque obviamente que queda muy bonito escuchar que se quiere ganar una medalla olímpica. Creo que cualquiera de nosotros podría estar de acuerdo con eso. El tema es el cómo, el trayecto, las formas, las maneras, la disponibilidad de recursos. Ahí hay un montón de pestañas a las cuales le tienen que entrar a fondo para poder construirlo. Si no queda, es una expresión de deseo y nada más. Sí. Bueno, ahí está. Por cierto. Nada más para ratificarlo. A mí no me gusta. O sea, no me gusta que alguien quede como de por vida en un puesto deportivo. Y pasa en el fútbol. O sea, en el fútbol lo hemos señalado, ¿verdad? Personas que tienen 20, 25, 30 años y que además normalmente el discurso es que casi que me sacrifico por ayudarle al deporte. Y usted no ve por dónde. Porque sí hay que decir que estas posiciones de presidencia se ha cometido olímpicos, sean federaciones de fútbol. O sea, a ver, conlleva, si conlleva una serie de privilegios. Aquí a nadie lo tienen que tratar de tonto. De hecho, recuerdo un artículo que había escrito Gaetano Pandolfo para el periódico La República, recordando cuando él fue a cubrir los Juegos Olímpicos de Seúl, 1988. Y ahí es donde él dice, hasta hoy me doy cuenta en el mundo en que vivió Jorge Nérez Carvajal. Cuando llegaban las limusinas al aeropuerto, lo fue a entrevistar, dice, el hotel donde estaba Jorge Nérez Carvajal, las atenciones. O sea, si hay un mundo muy glamuroso que lo ratificó Eduardo Lí, ahora que presentó el libro. Claro. Que dijo, no, no, esto de FIFA, hasta él, que ha sido una persona de un alto estrato social-económico, se sorprendió. Entonces, a ver, no nos hagamos los tontos. Alguien llega a ese mundo y no se quiere soltar, ¿verdad? Si lo que está pensando es en eso y no en lo que él puede dar bajo ese puesto al deporte nacional. Y la responsabilidad que también tiene, porque estamos hablando de la destinación de fondos públicos. Entonces, es el dinero de todos, nosotros básicamente de los contribuyentes y además que es para atletas de alto rendimiento que ellos se encargan de destinar el monto, o sea, de poner una cifra para cada atleta y también los montos para las distintas federaciones. Entonces, el trabajo que tienen detrás y el peso es bastante importante de las decisiones que tienen que tomar, ¿verdad? Porque inciden en el desempeño de muchos deportistas que hoy los vemos compitiendo, por ejemplo, en Juegos Olímpicos que hoy algunos tienen aspiración, ¿verdad? A llevar un proceso también olímpico y que no es nada sencillo. Bueno, retomo lo que vamos a estar, por cierto, dándole seguimiento a esto.